Graffiti, de Julio Cortázar Tantas cosas que empiezan, y acaso acaban como un juego. Supongo que te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo. Lo atribuiste a una casualidad o a un capricho. Y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado. Y entonces lo miraste despacio. Incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo. Tomando las precauciones de siempre. La calle en su momento más solitario. Ningún carro celular en las esquinas próximas. Acercarse con indiferencia. Y nunca mirar los grafitis de frente, sino desde la otra acera o en diagonal. Dice la número uno. Quiero saber qué indicios puedes encontrar en esta parte que a los enamorados les dan miedo mirar los grafitis de la pared. Porque hermano, pensé que los que tienes las emociones más grandes, sí lo hizo. Y tanto, la gente que tenía la más emociones eran las que se expresaron por escribir. Y tanto, la primera cosa era que una persona le estaba escribiendo en las paredes como dibujos de grafitis. Y la policía no le gustaron eso porque, I don't know why. ¿Por qué no? ¿En qué? ¿Dónde se sitúa la historia? ¿En Argentina? No, en Cuba. ¿En Argentina? ¿En qué época? Durante la Guerra Sucia. Durante la Guerra Sucia, que es al final de 1970 y principios de los 80. Sí, escuchamos a Stephanie. Es una historia de amor, no con palabras, pero de arte con risa negra. Oh, nice. Una historia de amor. Sin palabras, pero con arte con risa negra. Oh, me gusta eso. Es una historia de amor. Pero en vez de palabras, se utilizan arte con tizas. Ok, entonces, ¿por qué a la policía no le gusta...? Porque era muy estricto. Ajá. Porque no le gustaba nada. ¿Piensan que eso no es propaganda? Ajá, ¿creen que es propaganda? ¿Creen que es algo político? Enseñar que la policía y el gobierno es el fuerte. Oh, ok. Ajá. Sí. Y van a revelar a la policía. Y se va a ir 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 a la policía. ¿Cómo describirla la paranoia que tiene la policía en todos los tribunos y casas? Los ciudadanos que bajan. Pejaban. Pejaban en los padres. Pejaban en los padres. Vean a ir 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 a la policía. Ya sé, ya sé Pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora De alguna manera tenía que decirte adiós Y a la vez pedirte que siguieras Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio Donde ya no había ningún espejo Gracias